Reinaldo Gilbeck calificó de positiva e histórica la firma del contrato, por el cual se elaborarán los planos al detalle de lo que será el túnel Trasandino y la presa Tronera Sur, estructuras que permitirán desviar las aguas del río Huancabamba hacia el río Piura, que a la postra servirán para irrigar las sedientas tierras del Alto Piura. El Alto Piura ya no para, ya está en camino. Este contrato es por 14.250.000 soles, es un año para que nos entreguen el diseño del túnel y son tres años para el seguimiento, porque ustedes saben que es un diseño matemático y luego poco a poco cuando van haciendo el túnel van apareciendo realmente la realidad de cómo es la roca, qué tipo de roca hay, en fin, sorpresas. Entonces el diseñador del túnel no es que te dé el plano y se va, sino que se va a quedar tres años más asesorando durante la perforación. El representante de los empresarios, Piurano, destacó que los trabajos igualmente permitirán ofrecer 500 puestos de trabajo directos y un número mayor de forma indirecta. Indirectos hay mucho más, acordémonos que son 530 millones de soles que va a costar en sus próximos cuatro años y eso está generando muchísimos negocios alrededor de este trabajo. Y no solamente en negocios tangibles de trabajo, sino que por ejemplo hay accesos nuevos, hay mantenimiento de pistas, hay nuevos tendidos eléctricos. En otro momento, Gilbert Guzmán se refirió a la nueva conformación del gabinete ministerial, encabezado por el nuevo premier Óscar Valdés y donde destaca como ministro de Agricultura el pirano Luis Ginoquio Balcázar. Yo no, yo no, yo no, eso de que haya derecha, izquierda, yo lo que creo son ver cosas efectivas, cosas concretas, ¿no? Porque realmente ahora derecha, izquierda, vemos que un ministro, eso de que un ministro solamente trabaje cuatro meses y lo cambien, o sea, eso por más de que seas derecha, izquierda, arriba, abajo, no haces trabajo. No se muestra tu trabajo realmente, tu plan de trabajo. Me parece que debería haber una, tener por lo menos un año para que puedas tú tener tus frutos de lo que estás planeando.